Pastor, nos hablaba de la circuncisión para un pacto. Es decir, ¿esa circuncisión lo que está es representando o simbolizando el pacto de Dios con Abraham? Muy bien, sí señor. Los pactos en el principio, vemos en el Antiguo Testamento, iban acompañados de una señal que servía como de testimonio y que servía también como de recordatorio de ese pacto. Entonces, si vamos, retrocedemos un poco más atrás en la historia sagrada del Antiguo Testamento. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, la señal del pacto fue el arco iris. Cuando luego vemos ahora que Dios llama a Abraham, establece con él un pacto, la señal que él da de ese pacto y que también sirve, como vamos a ver, como recordatorio, es la circuncisión.